Mi edad eterno será siempre el dinero de todo Si gustas vivir bien, si tú no quieras de mí Yo pueda darle alto el valor Podrías un amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No lo hagas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el que me lo Si quieras todo más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Me harás mil pedazos, quiero Me harás mil pedazos, quiero Si gustas vivir bien, si tú no quieras todo Me harás mil pedazos, quiero 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 Me harás mil pedazos, quiero